¡Suscríbete! Ahora se va a Sagitario, que es una luna más optimista, lo único es que esa luna es chismosa y cuenta verdad y un montón de cosas, pero no importa, no importa, está bien, pero va por el menos el tema de los accidentes, el tema de los choques, el tema de los aviones, va un poquito y eso es una gran bendición para este miércoles. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, yo tengo otro chisme, no, porque esa es una noticia confirmada, pero es algo a lo que la gente le llama mucho la atención y yo debo decir que a mí también, porque cuando uno cree que no hay nada que te pueda sorprender más del régimen venezolano, sale otra cosa. Y el tema de hoy, obviamente, es Tocorón y esta intervención que se hizo para desmontar al Trenderagua dentro de Tocorón. Lo impresionante es que ellos, como gran noticia, ponen las fotos de lo que sería Tocorón, que debo decir, a mí personalmente me impresionó, porque yo pensé que estábamos hablando de, no sé, del barrio X, de tal lugar, de un pueblo, de una... Porque es que dentro de la cárcel hay un barrio, hay ranchos con calles donde estaba el Trenderagua instalado con unos beneficios, si se puede decir, diferentes al resto de la población penitenciaria. Pero algo pasó, mi querida Marzahara, algo pasó, el pacto se acabó y Ribarella le dijo, no sé qué pasó allí, que de pronto se van contra esta gente. ¿Qué dicen tus cartas? ¿Qué es lo que realmente está pasando para que ahora esta sea la gran noticia? Mira, como dice el teacher Salandi, hay tú, tú, pero ahí sí hay tú, tú, porque es una cosa muy impresionante. Yo estoy impactada con todo lo que me estás contando. La noticia nos dejó, bueno, atónitos a muchos, porque, bueno, una cosa es lo que uno se imagina y otra cosa es lo que es verdad. Pero mira, qué importante eso que me estás diciendo, porque justo hoy quería comentarte de que Saturno, Saturno es el karma, es el cementerio, es la cárcel, son los encierros y rige todo lo que tiene que ver con lo que está sucediendo ahora. Si ustedes creen que esto los va a impresionar, Saturno va a hacer eso a nivel del mundial y sobre todo a nivel de Latinoamérica. Saturno empieza a desmantelar situaciones como esta que está pasando en Tocorón, van a sacar, y eso no solamente va a ser en Tocorón, eso lo vamos a ver en otras cárceles venezolanas. Cosas que estaban oscuras, cosas que estaban ocultas, Saturno rige todo lo que es esta casa, vamos a en Pisces, temas que hacen daño a nivel social, pues Saturno los está sacando a la luz y le va a dar todo, le va a dar con todo mi vida a el tema de las cárceles. Esto lo vamos a seguir viendo, de aquí va a salir el cuento, historias, verdades, y van a salir también responsables del jefe que llegó a este momento. Así que, ajá, Gaby, que este es el principio de la historia. Ay, mi amor, pero ajá, yo quiero saber en medio de este revolú, ¿cómo queda Iris Varela? Porque mucho de esto se gestó estando ella en la cabeza, precisamente del Ministerio de Justicia. ¿Qué es lo que pasó? Porque, a ver, a ver, es que mira. Vamos a ver qué dice, claro, con respecto a... Ajá, con esta señora. Ajá, mi vida, aquí dice que en este momento la cantidad de responsables de todo lo que está pasando también va a salir. Y, digamos, Nicolás Maduro, y creo que el grupo que está a cargo de todo este tema de seguridad va a empezar a conversar, va a llamarla, va a pedir resultados, qué es lo que está pasando. Aquí viene un nivel de intensidad con todo lo que se va a saber aquí, los temas muy fuertes que podrían perjudicarla grandemente con respecto a la visión que tiene su grupo, pues, el grupo donde ella se desenvuelve a nivel de gobierno. Bueno, y la verdad es que estamos... Es que mira, las noticias que se van a dar a raíz de esto van a ser muy fuertes. Y esto lo van a vivir otros gobiernos latinoamericanos. Y esto va a lanzar a muchas personas fuera de sus cargos. Y yo te dije que cuando Maduro llegara de China íbamos a ver una cantidad de cambios en cargos y una cantidad de cambios en Venezuela. Y él venía con una carpeta total de cambios que va a ser bastante radical. Y esto es uno de los cambios radicales. Así que podríamos ver algunas relaciones bien complicadas o bien angustiadas por lo que está pasando. Pero espérese Perú, espérese Colombia, Ecuador pendiente. Ay, mi Gaby, la cosa se pone caliente. Ajá, pero mira, eso me llamó muchísimo la atención. Estaba hablando y se me cayó la quijada, pero porque de pronto sentí, por lo que decías, que el grupito de Iris Varela e incluso ella misma podría ser la nueva Tarek. Podría ser que ese pacto entre ese grupo también se cayó y van por esa cabeza. Eso podría estar interesante porque hasta el día de hoy todavía no sabemos dónde está Tarek. Dicen que está vivo, que está en Fuerte Tiuna, pero nadie sabe, nadie ha visto. Entonces me pregunto yo, ¿será que entonces viene cortando rabo y oreja, pero precisamente por el lado de Iris Varela? Mira, mi vida, yo, revisando el tarot y revisando todo lo que es la carta astral de Venezuela, yo te decía hace algunos días atrás que Maduro iba a venir con un cambio de mentalidad, con un cambio de acción. Y más que esta señora Iris Varela estar en conexión con todo esto que pasó antes con este caballero, yo te diría que va a ser como un llamado de atención a cantidad de entes que están en Venezuela trabajando, que de repente pensaron que Maduro no se iba a ocupar de ciertas cosas y ahora como que se le pone la lupa a muchas situaciones que están pasando en el país, por aquí se van a liberar una cantidad de informaciones. Y como te digo, yo veo tantos cambios, yo veo cambios fuertes con respecto a muchos ámbitos en Venezuela. Y muchas personas que tenían cargos de poder podrían ser removidas o cambiadas o llamadas a pedirle alguna explicación, pero de forma bastante contundente. Entonces, las personas que tienen cargos de poder necesitan en este momento hacer estado de conciencia, porque bueno, si esto está pasando con Saturno ahí, Plutón en Capricornio, que rige los cargos importantes, está como duro cortándole a la cabeza a quien considere Plutón que no lo haya hecho bien. Así que aquí van a salir todos los responsables, todos los culpables, las personas. Y ya Maduro lo sabe, ya Maduro lo sabe. Así que esto lo vamos a ver en Tocorón y lo vamos a ver en otras partes, en otros ámbitos a nivel del país. Así que prepárense porque van a ser como que Maduro pase un escáner por todos los entes gubernamentales a ver qué está pasando y qué están haciendo. Mira, otra de las cosas que por supuesto nos llama la atención es que el mundo entero, sobre todo el día de ayer, tuvo la mirada hacia lo que sucedió en Times Square, donde en una de las pantallas más importantes del mundo y más confluido ese lugar, se exhibieron las torturas del régimen venezolano. ¿Es esto lo que pasó en Tocorón? ¿Una cortina de humo para desviar la atención después de algo que repercutió en la prensa internacional? ¿O en efecto, pues, va a causar algún tipo de mella el hecho de volver a poner a la luz lo que sucede tras bambalinas en Venezuela? Mira, mi vida, esto que sucedió en este momento es un hecho independiente a lo que pasó en Nueva York, porque fíjate algo, ayer se dio en el mundo una iluminación entre el Sol y Neptuno. El Sol es iluminación pura. Al tocar Neptuno rige cárceles, dirigentes de cárceles, encierro, personas con problemas a nivel legal, con problemas penitenciarios. Entonces, como eso se dio ayer y hoy estamos viendo al Sol hacer la oposición a Plutón. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que estaba oculto a nivel de hospitales, de cárceles, de temas de salud, de chanchullos así de salud, también está saliendo a la luz. Pero hoy con esto... Ay, hoy sigue Mercurio retrógrado porque las comunicaciones todavía están... Ajá. Hoy hay una oposición Sol-Plutón. Entonces, hoy empieza así como el escáner encima de todos los líderes, encima de gobernadores, de ministros, de todos los que tienen cargos de poder a nivel mundial. Y se va a iluminar lo que hayan hecho bien y lo que hayan hecho mal, porque Plutón trabaja definitivamente aunado a los carmas que vive cada quien. Lo hiciste bien, quédate tranquilo. Lo hiciste mal, prepárense, prepárense, porque Plutón es Hades. Es la hoz que corta la cabeza. Bueno, pues precisamente los que no lo están haciendo bien son los que están en el régimen. Y no lo digo yo, lo dicen los numeritos. Y ya últimamente hasta Cuba lo dice porque ellos también están resintiendo el hecho de que ya Venezuela no está aportando tanto como antes aportaba. Y por tercer año consecutivo, la economía de Venezuela se considera la menos libre del mundo al nivel de Zimbabue y Siria. ¿Qué va a pasar con esta noticia? ¿Repercutirá? ¿Está buscando Maduro más dinerito? ¿Está tratando de cumplir compromiso? ¿Qué está pasando ahí? Vamos a ver, mira, fíjate que aquí habla la carta del pasado, de lo que ha venido ocurriendo, que está saliendo a la luz. Pero este pasado trae la carta del cambio atrás. Un cambio importante se viene para Venezuela. Como yo te dije, hay muchas cosas que trae en su agenda Nicolás Maduro para hacer cambios, para hacer transformaciones. Se preparó para darle posibilidades diferentes al país porque él quiere subir como las posibilidades de poder estar con el grupo de países del BRICS. Entonces, vamos a ver cambios en Venezuela bastante impactantes a nivel económico, a nivel de ministerios, a nivel de cosas que nosotros pensábamos que no iban a cambiar jamás. Bueno, ahorita empiezan a cambiar y empiezan a moverse con mucha fuerza. Vamos a ver, esperemos que así sea por el bien de todos los venezolanos. Y esto es parte de una alianza que pretenden hacer los países latinoamericanos para fortalecerse. Entonces, bueno, hemos visto a todos estos presidentes pedir levantar las sanciones a Venezuela para que lo que se planea para Latinoamérica pueda darse, porque no es un trabajo de Nicolás Maduro solo, sino que es un trabajo en conjunto. Así es. Oye, te tengo una sorpresa y a la gente también, pero es que la tengo aquí sentada enfrente y es una emoción para nosotros. Está con nosotros la querida María Conchita Alonso, que va a estar arrancando una gira que se llama Sinvergüenza. Pero yo quiero que me le saquen una cartita a María Conchita para ver cómo le va a ir en este nuevo proceso. Ay, claro que sí, pero tiene que preguntarle qué signo es. ¿Qué signo eres, María Conchita? Cáncer. Cáncer. Ascendente Sagitario. Ay, qué bonita. Ascendente Sagitario. ¿De qué día? Julio 29 de... Julio 29 de... Julio 29 de... No importa, no importa, nada más me importa el día y el mes, porque el año existe, mi amor, existe el éxito. Mira, el camino éxito para ella. Mira, es que Cáncer es un signo demasiado espectacular. Y ella tiene el mismo signo de Venezuela y Venezuela se fortalece entre el 2023 y 2024. Ay, qué bella, chiquita, pero esta mujer está más oculada a día. Ajá. Mira, mira qué belleza de cartas. Mírala a ella reinando, porque mira, si te das cuenta, esa es la carta de una mujer que la cubre, el arco iris, corona, reinado, y todas esas acciones que ella ha estado haciendo calladita por las personas, por los animales, Dios se las va a recompensar en triunfos y bendiciones. Tú verás que para ti, mi amor, el 2024 está lleno de cosas muy lindas y de las grandes bendiciones del cielo. Así que ánimo y que te va a ir maravilloso. ¡Gracias al sábado! Mira, ya no van a decir que somos novias. ¡Somos novias! Mira, que a la gente le encanta hablar cosas. Mi querida Marzahara, vamos a decirle a la gente dónde se puede comunicar contigo. Arroba a Marzahara, antes de que termine septiembre, cuidado con los sismos Ecuador-Perú pendientes. ¡Ay, Dios mío! Vamos a estar pendientes. Aquí hay sismo en Miami. No, 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 a Ecuador, Ecuador pendiente. Ah, ok, ok. A ver. Mira, Guatemala, Ecuador, Colombia, Perú y México se van a mover. No, mi amor, para Miami, besos, besos y bendiciones. ¿Y Los Ángeles? ¿Y Los Ángeles? Los Ángeles. Los Ángeles. Como ustedes, Los Ángeles, el Arcángel Gabriel abriéndote camino. Mira, fe, fe y bendiciones para ti. Es tu año. ¡Chao, gracias! Dios, Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, mi querida Marzahara. Y usted quédese, porque tenemos mucho más entretenimiento y música aquí en EBTB. Esta iluminación está preciosa. Está preciosa. Ya nos vamos. Ya venimos. ¡Ay! 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 ¡Ay!